...después de 90 minutos, así que todo se va a decidir desde el manchón de penal. Es crucial meter el primer penal. ¡Lo falló! ¡El primer penal lo ha fallado! ¡Qué forma de desperdiciar! ¡Gol! Ha definido muy bien. Ejecución perfecta del penal. Engañó también al portero que no salió ni en la foto. Le llevan un gol de ventaja. ¡Gol! ¡El portero se fue a otro lado! El jugador sabía perfectamente en dónde quería poner la pelota y se percibió. Y el segundo hombre da un paso al frente. ¡Magnífico arquero! ¡Le tomó ese disparo! El portero jamás le quitó la vista al balón y nunca se dejó engañar por el delantero. Y el tercer hombre se dirige hacia el manchón penal. ¡Gol! ¡Engañó al guardameta! Se tiene mucha confianza y consigue engañar al arquero. Sin duda sabe de lo que es capaz. ¡Se fue con el poste! ¡Qué mala suerte el señor Martinole de este muchacho! Tiró con potencia, tiró colocado. Y va y se estrella la pelota en la madera. ¡Así se hace! ¡Engañó muy bien al portero! ¡Esto duplica su ventaja! ¡Brasil está ahora al borde de la derrota! ¡No puede darse el lujo de fallar! ¡Ese penal fue decisivo para el partido! ¡Argentina vence en medio del drama y la desesperación! ¡Ha habido grandes emociones! ¡Argentina dejaron muy en claro que nada les valía más que...